Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío. Quisiera hacer una pregunta al doctor. Quisiera saber para qué sirve realizar el estudio FEIS. Bueno, Rocío, te cuento que el FEIS es un estudio de detección obligatorio que se hace en todo el país. Es una sigla, Fundación Endocrinológica Infantil. ¿Qué detecta este tipo de estudio? Enfermedades como el hipotiroidismo, la fenilcetonuria, y ahora se agregaron otras tres enfermedades más. La galactosemia, el síndrome de fibrosis quística y el síndrome suprarrenal congénita. ¿Qué se hace con esto? Una vez que se detecta, lo que se puede hacer es evitar la secuela de esta enfermedad a largo plazo. ¿Cuáles serían las secuelas más peligrosas? Son las neurológicas. Por ejemplo, uno detectando en un paciente un cuadro de hipotiroidismo, se puede corregir las secuelas a través de la administración de hormonas tiroides.